Esa fábrica de tanto amor Quebró, todo acabó Ya nadie pinta corazones El sentimiento se espumó Ya nadie ve que llegan las mañanas Al pasar la noche en vela Escribiendo cartas El cultivo perdió el empleo Ya nadie pinta corazones Y me dicen que lo han visto Mendigando amores El re del amor no está bien Pensar que se iba a enamorar Y que le iba a ir tan mal En la conquista de un amor Noticia de primera plana La muerte del amor Y que por depresión quebró La fábrica de amor Pobre amor incumplido Que sin querer cortaron sus alas Pobre amor incumplido Y ahora sabe de qué es que se trata Pobre amor incumplido Que sin querer también le partieron El corazón El corazón El corazón Dicen que lo han visto Dicen que lo han visto Dicen que lo han visto Mendigando amores El re del amor no está bien Pensar que se iba a enamorar Y que le iba a ir tan mal Y que le iba a ir tan mal La conquista de un amor Noticia de primera plana La muerte del amor Y que por depresión quebró La fábrica de amor Pobre amor incumplido Que sin querer cortaron sus alas Pobre amor incumplido Y ahora sabe de qué es que se trata Pobre amor incumplido Que sin querer también le partieron el corazón ¡Oh! ¡Oh! El corazón ¡Oh! 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 Dale salsa Con cariño para ti A ver si no anda triste, ya sabe que es el amor Que pena también saber lo que se siente, llorar por amor A ver si no anda triste, ya sabe que es el amor Ahora anda moribundo, vagabundo, de un falso amor A ver si no anda triste, ya sabe que es el amor Que pena ahora saber lo que se siente, llorar por amor A ver si no anda triste, ya sabe que es el amor Freddy y un par de amigos me aconsejaron que no llore por amor Pobre Cupido, tu amor Pobre Cupido, tu no calles salsa Viva la salsa